Durante el fin de semana, una iglesia cristiana ubicada en la calle Río Nazas, en la colonia San Luis, fue víctima de daños y robo en dicho inmueble. El pastor del templo, Emanuel El Salvador, dijo a las autoridades que habían causado daños por una de las ventanas, donde ingresaron y se llevaron diversos objetos, como instrumentos musicales, micrófonos y bocinas, desconociendo quién o quiénes pudieron haber cometido dicho atraco, por lo que se espera la denuncia formal. Para continuar con las investigaciones, así lo dio a conocer el coordinador de ministerios públicos, Santiago de Jesús Espinoza de Guía. Bueno, se tomó el conocimiento por parte de la investigación criminal, se toman las diligencias preliminares, sin embargo, estamos en espera de lo que es la denuncia, para ver las circunstancias de tiempo, modo, lugar, ocasión, y más que nada afectación, o lesión jurídica del patrimonio previamente existente. Al parecer se llevaron sus instrumentos musicales. Al parecer, estamos checando esa situación. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.